Mi nombre es Herbert Quinteros, soy amazónico. Tú vienes con los ojos, hazlo con el corazón. Mis ancestros me han dejado una misión, cuidar que su legado no se pierda. Por ello rescato los cantos e instrumentos que los abuelos nos han heredado. A través del tiempo y en la búsqueda de mi verdad, he encontrado cantos, sensaciones y vibraciones que me han llevado a entender que existe esperanza en este planeta. A todos los maestros de la selva amazónica. A todos los maestros de la selva amazónica. Una vez más que la selva amazónica. La selva amazónica. La selva amazónica. La selva amazónica. Para mí sabía proyectiles magia. Lo que se quiere es traducir la música amazónica de nuestros ancestros en música que conquiste los oídos de todo el mundo y que la amazonía tenga voz desde lo más profundo de la selva hacia todo el planeta. La música que estamos realizando en este momento es eso, a llevar el canto de los abuelos a fusionar, a llevar los oídos contemporáneos a otros lados, a abrir nuevas puertas de vibración para compartir. La música que estamos realizando en este momento es eso, ¡Gracias! 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 ¡Gracias!